Hola, ¿qué tal Jauristas? ¿Cómo están? Como todos ustedes saben, la historia de Haruhi Susumiya en el anime dejó de ser adaptada después de la perfecta película de la desaparición de Haruhi Susumiya, y es por eso que hoy les quiero dar un pequeño resumen de lo que pasó justo después de esa película, en una historia llamada Amor a Primera Vista, Amante. Esta historia transcurre unos pocos días después de la desaparición y unos días antes de las vacaciones de invierno. Nos situamos en casa de Kion, donde él recibe una llamada de un viejo compañero de secundaria, el cual le comenta que estuvo suspirando mucho antes de tomar el valor para llamarlo. El chico era un jugador de rugby llamado Nakagawa, el cual le comentó que tenía algo muy importante que decirle, y es que estaba completamente enamorado. En ese momento, Kion malinterpretó todo el asunto, aclarando que él es completamente heterosexual y descartando una posible bisexualidad. Sin embargo, Nakagawa le aclaró rápidamente que él estaba enamorado de una chica que vio caminando junto a Kion. Sobre la chica, Nakagawa admitió no saber cómo se llamaba, pero que ésta lo había cautivado y estaba profundamente enamorado de ella. Una chica rodeada de un aura casi celestial, una delicada chica de cabello corto, uniforme de marinero y que usa valentes. Esa chica era Nagato Yuki. Al saber el nombre de ella, Nakagawa le pidió a Kion que le diera un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Fácil que Nagato lo esperara hasta que él le declarara su amor. Y prosiguió a contarle a Kion su gran plan. Él quería estudiar economía, para después trabajar en una empresa mediana por unos dos años, y después finalmente fundar su propia empresa, la cual en otros dos años crecería mucho, y después de unas vacaciones finalmente sería digno de declarársele a Nagato. Es decir, esto ocurriría en 10 años. Kion pensó que él estaba completamente loco, y vamos, no lo culpo, realmente estaba loco. Al día siguiente, Kion se reunió a solas con Nagato en el salón del club para darle el mensaje. Sin embargo, se sentía muy estúpido leyendo todo en voz alta, tal y como Nakagawa se lo había pedido. Él la llamaba grandiosa y hablaba incluso de cuándo comprarían su casa en unos pequeños suburbios. Antes de terminar, se cansó y tiró el mensaje por la ventana, en cuanto Nagato le dijo que ella no lo podía esperar por tanto tiempo. Sin embargo, Kion no contempló que una chica estaba llegando justamente abajo de la ventana. El papel cayó enfrente de Haruhi Suzumiya. Ella lo recogió y comenzó a leerlo, dejando ver una sonrisa maléfica, y sin tardar nada, subió al salón del club. La líder de la brigada SOS parecía creer que Kion se le había declarado a Nagato, y empezaron a pelear. Ella era bastante agresiva. En ese momento entró a Sajina-san, viéndose muy confundida, y detrás de ella a Koizumi. Haruhi quería la renuncia inmediata de Kion y darle más de 13 castigos distintos por esta falta, pero Kion les comenzó a explicar todo, logrando que Haruhi lo soltara. Después de que todos leyeron la carta, Haruhi llamaba Idiota Nakagawa, mientras que Sajina-san pensaba que esperar 10 años por una persona era algo muy romántico y que se sentiría muy halagada si alguien hiciera eso por ella, mientras tanto Koizumi lo describía como alguien apasionado, pero muy exagerado. En ese momento Nagato pidió ver la carta física, y comenzó a leer todo, deteniéndose en algunas partes que parecía no comprender del todo. Ella volvió a decir que no podía esperarlo, pero que sí lo quería conocer, ya que sentía curiosidad por él. Esto sorprendió mucho a Kion. Y es que vamos, si logras que Nagato sienta curiosidad por algo, significa que algo estás haciendo bien, o que algo tienes muy raro. En la noche Nakagawa volvió a llamar a casa de Kion para saber qué novedades había. Él le contó lo que Nagato había dicho, sobre no poder esperarlo, pero querer verlo. Al oír eso, él le pidió que la llevara el día siguiente a su escuela privada, ya que ellos jugarían un partido de fútbol americano. Evidentemente, Kion no iría solo, por lo que programó un viaje con toda la brigada SOS a ver el partido. Al día siguiente, ellos viajaron por cerca de media hora para llegar a la escuela privada. Por cierto, Haruhi comentó que nunca había visto un partido de fútbol americano, y eso es obvio, ya que al parecer no conocía ninguna de las reglas, pensando que los jugadores podían atacarse con los cascos y no comprendiendo por qué cambiaban de equipos a la ofensiva. Nakagawa era un tipo grande y ágil, que usaba el uniforme blanco con el número 82. Los integrantes de la brigada SOS comenzaron a ver el juego, después bebieron un poco del té que Sajinazan había llegado, y durante el segundo tiempo comenzaron a congelarse bajo el frío invierno. Durante el tercer cuarto, pasó algo que nadie vio venir, algo sorprendente. Nakagawa sufrió un fuerte golpe después de intentar atrapar un balón, el cual había tenido un movimiento casi imposible, por lo que tuvo que ser llevado en ambulancia. Sin embargo, Kion logró notar que Nagato parecía tener algo que ver con este accidente. Al ver el motivo por el cual estaban ahí irse en ambulancia, la benevolente líder de la brigada sugirió ir a visitarlo al hospital, recordando la vez que Kion cayó de las escaleras en los falsos recuerdos de la desaparición. Como una coincidencia, Nakagawa había sido trasladado al mismo hospital al que Kion había ido a dar esa vez. Sin embargo, antes de irse, Koizumi les recordó que tenían que planear las vacaciones de invierno. Al oír esto, decidieron que Haruhi, Sajina y Koizumi irían a la cafetería para comenzar los planes, y Nagato y Kion podrían ir a visitar a Nakagawa al hospital. Después de un silencioso viaje en taxi, entraron al hospital y llegaron al cuarto compartido que tenía Nakagawa. Aquí pasó algo bastante extraño e impresionante. Cuando Nakagawa vio a Nagato, se sintió bastante feliz por el hecho de que ella hubiera ido a verlo. Sin embargo, después de que se presentaron de forma formal, algo pareció cambiar dentro de Nakagawa. Él parecía muy decepcionado y sorprendido al ver a Nagato. Ante esto, le pidió a Kion hablar a solas. Inmediatamente, Nagato salió de la habitación. Él le comentó que no creía que ella fuera Nagato, pero después de un tiempo aceptó la realidad. Él no podía decir nada. Estaba completamente en shock, y Kion lo dejó ahí, saliendo del hospital con Nagato y yéndose a reunir con los demás a la cafetería. Más tarde ese día, una vez en su casa, Kion recibió una última llamada de parte de Nakagawa, el cual había hablado desde el hospital. Viéndose muy confundido y apenado, dijo que tenía que cancelar sus planes de boda con Nagato. Después de que Kion le exigió una explicación, él se disculpó, pero dijo que al ver a Nagato, ella ya no tenía esa aura celestial que tanto lo había enamorado, que ya no sentía nada por ella y que solo veía a una persona ordinaria. Después de hablar un poco más, ellos colgaron. Kion decidió llamar a Nagato para decirle lo que Nakagawa había dicho, y acordaron una reunión en el parque frente a la estación, donde en el pasado ellos ya se han reunido en algunas ocasiones, y donde Kion ha tenido bastantes aventuras en los días de Tanabata. Kion platicó con Nagato, pero le dijo que ella le tenía que decir la verdad. Nagato confirmó que ella había causado el accidente, ya que Nakagawa tenía la habilidad de interactuar con la entidad de pensamientos para la integración de datos a través de ella. Nagato le explicó que los seres humanos no tenían la capacidad para comprender a la entidad de pensamientos para la integración de datos, y es por eso que Nakagawa veía esa aura celestial, lo cual causó un falso enamoramiento. Lo que hizo Nagato fue quitarle dicha habilidad, que por cierto comentó, fue otorgada por Haruhi hace tres años, en aquel misterioso evento. La conversación parecía haber terminado ahí, sin embargo, cuando Nagato ya había dado la espalda a Kion y caminaba de vuelta a casa, él la llamó, tenía una última pregunta que hacerle, y es que Kion sabía que nunca antes alguien le había confesado su amor a Nagato. Le preguntó si no sentía un poco de lástima, que al final no hubiese sido amor de verdad. La respuesta tardó en llegar. Viajando a través del viento, la voz de Nagato dijo, sí, un poco. Y bueno joristas, esta fue la historia de Nakagawa y su falso amor por Nagato. Esta pequeña historia sucede unos días antes de que la brigada viaja a la villa de Suruyazán en medio de las montañas, pero esa es una historia para otro día. Por cierto, esta historia es perteneciente al sexto volumen de las novelas. Si quieren escuchar la historia completa, les recuerdo que el audiolibro está en el canal y les dejaré el link en la descripción de este video. Si les gustó el video, por favor, no olviden dejar su like, comentar y compartir. Díganme en la caja de comentarios qué opinan sobre esta aventura, qué les pareció Nakagawa como personaje. En lo personal, siento un poco de lástima por Nagato, ya que ella parecía tener una verdadera curiosidad por alguien que estaba enamorado de ella, pero al final resultó ser toda una confusión. Díganme si les gustaría que resumiera las siguientes historias de la brigada SOS. Nos vemos en la próxima, joristas.